Buenas noches, damas y caballeros, van a tener mucho gusto. Perdón, perdónenme. Buenas noches, damas y caballeros, ahora sí, van a empezar. Dómenme, caballeros, buenas noches. Buenas noches, damas y caballeros, ahora sí, van a empezar. ¡No funden pánico! Buenas noches, damas y caballeros, ahora sí, van a empezar. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, damas y caballeros, ahora sí, van a empezar. ¡Aplausos! El aplauso fuerte para el buenísimo Víctor Ale.